Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal, Tu Estilo MRT. El día de hoy estoy súper feliz ya que me llegó la Birchbox. Está aquí junto conmigo. Me llegó hace como una hora y un poquito. Y dije, bueno, pues voy a grabar. Y también les quiero comentar algunas cositas que tengo aquí. Pero eso va al final. Pero espero que esta caja sea algo de consuelo. Ya que, no sé, la Ipsy realmente no me gustó. No, no me gustó. No sé, la sentí así como que le faltó algo. Y más aparte, ya ven que me llegó este lapicito. No, no el otro al que me equivoqué, que estaba buscando la tapadera, no. Que por cierto, lo utilicé la sombra y me gustó mucho. Esa sí me gustó. Y bueno, este lapicito de la ceja lo utilicé dos días ya. Y ayer, cuando lo estaba utilizando, ¿se recuerdan que les dije que estaba así como un poquito como que reseco? Pues no sé, se cayó. Y es chistoso porque al momento que lo iba a poner, se cayó lo de adentro. No sé por qué, si no lo saqué mucho. Y al momento que lo quise poner con mucho cuidado, pues ya no se pudo poner. Y pues valió queso. Y pues lástima, porque el color me gustó mucho. Dije, lo voy a estar utilizando todos los días. Nada más que si quería salir. Y dije, bueno, utilizo si salgo, pues el gel de Anastasia. Y este para todos los días. Lástima. Murió. Pasó mejor vida. Pero bueno, voy a quedarme con esto. Porque está aquí el cepillito. Y me gustó mucho para utilizarlo. En fin. Qué mala onda la verdad. Pero bueno, me gustó este porque tiene la tapadera. Tiene el cepillito. Y en fin. Y bueno chicas, vamos a abrir la cajita. Porque ya tengo mucha emoción de abrir la cajita. No me traje conmigo un cuchillo ni nada. Así que espero no tardarme en abrir la caja. Y al final les voy a mostrar unas cositas que compré. No son muchas. Ya tengo conmigo con estas cosas hace poco. Creo que hace unas dos semanas. Y bueno. ¡Tarán! Aquí está esta cajita. Viene de los colores que me gustan. Azul, amarillo. Dice Say Yes Birchbox. Yes. Así que vamos a abrirla. Y bueno. Tiene los papelitos como siempre. Otro papelito como siempre. Aquí nos dice qué es lo que trae. Los precios. Cosa que no tiene Ipsy. Me hubiera gustado que Ipsy tuviera eso. De lo que se trata y todo. No estar así como que adivinando. Lo primero que veo es este condicionador. Huele a la mente. Huele a fresco. Este se llama Tampo. Como Tampo Spa. Y quita el frizz. Lo hidrata. Lo deja suave. Y tiene... El precio. El precio regular está a 14 dólares. Y bueno. Ya les iré contando de este gel. Pues bueno. Más bien crema. Es una crema para el caballo enjuague. Y también viene con esta cremita. Esta cajita. Que se llama Hello Body Cream. Y bueno. Es una crema para el cuerpo. Tiene este limón. Mandarina. Y este... Aquí se los voy a dejar. Que lo contiene. Y bueno. Vamos a ponerla. Aplicarla un poquito. Así se mira. Y... Huele muy bonito. No huele escandaloso. Me gusta, me gusta el olor. Porque no es tan... Así como escandaloso. Y ahorita como en verano no me gustan mucho los olores fuertes. Y está bien, eh. Otra cosa que está en la cajita es una liga. Y... Está padre, eh. Me llegó como que en el momento perfecto. Y se los voy a decir por qué. Pero antes se los voy a mostrar más de cerca. Así se mira la liga. Este... O la gomita, la dona. No sé como le quieran llamar. Y me llegó el momento perfecto. Ya que ahorita tengo el cabello este. Lo quiero dejar pues chinito como se los dije. Hoy me lo lacié. Porque no sé. Tuve ganas de laciármelo. Pero en las noches está perfecto para hacerme la piña. La piña para niña. Las que no sepan. Las que tenemos el cabello rizado para tener más volumen. Nos tenemos que recoger el cabello hasta arriba. Y dormirlo. Y amarrarla muy bien. Y se me hizo como muy bien, eh. Para utilizarla en la noche. Así que super like por esta liga. Que la voy a estar utilizando en las noches para dormirme. Para hacerme la piña. Y a ver. Otra cosita que viene. Viene un lápiz con tapadera. Que se nota. Este es de la marca Marcelle. Si es que no me equivoco. Y lo pronuncio bien. Es contra el agua. Es un lápiz delineador. Está a 11 dólares. Es el tamaño regular. Dice que está suave. Y dura todo el día. Y vamos a ver. Si está suave. Ahí está. Es un color como. Se me era morado. Pero. No, no es morado. No es café. Es un color. Multiberry. Dije café, ¿verdad? No. Es un color multiberry. Y es para la línea del. Del agua. O para delinear. Así se miran. Color como. Moradito. Entre burgundy. Y. Hasta me gusta. Como para los labios. No sé. Y ya para acabar. Chicas. Bueno. No para acabar. Sino para acabar. De la cajita de Birch Pucks. Aquí. En esta cajita. Casi siempre mandan. Dos cositas. Aquí adentro. La mayoría de las veces. Siempre son dos. Yo creo que sí. Siempre son dos. Así que vamos a ver. Qué es lo que hay. ¡Tarán! Lo primero que voy a sacar. Viene siendo. Este. Es un champú. De la misma marca. Shampoo Stamp. Así que entonces. Me mandaron. El enjuague. Y el champú. ¡Tarán! Y está padre. Me gusta. Yes. Porque. A veces. Siempre me mandan. Puro champú. Puro champú. Y el enjuague. Así como. ¿Qué onda? Y creo que. Los dos. Hacen con un equipo. Perfecto. Así que ya les iré contando. Sé que. No te lo deja así. Este. Con. ¿Cómo se dice? Te lo desenreda el cabello. También no te quita este. Te quita el. El. El frizz. Te repara el cabello. Te da volumen. Brillo. Y todas esas cosas que ustedes ya saben. Ya. Ya. Con el tiempo. Se los iré. Comentando. A ver si me gusta o no me gusta. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Y la idea es. Eh. Que ahora me mandaran. Pues el equipo perfecto. El enjuague y el champú. Y ya por último. Como. Ah. ¿Qué será? ¿Qué será? Así que. Ah. A ver. Me mandaron. Ah. Mira que bien. Me mandaron. Este ya me lo habían mandado. Pero. No el mismo. Pero de la misma marca. Me mandaron chicas. Este. Ay. ¿Cómo se llama? Un bloqueador solar. Y. Es de 30. Un SPF de 30. Es para el rostro. Para la cara. Y tiene. Es de pepino. Orgánico. Y bueno. Ahorita lo voy a probar. Ahorita me voy a meter a la alberca. Y vamos a ver qué tal. Está sellado. Y. Bueno. Lo voy a destapar. Que lo destapen. Que lo hagan. Que se lo pongan. Ups. No es tan líquido. Pero no es tan grueso. No huele. No huele mucho. Eso me gusta. Como les digo. En verano no me gusta mucho. Como los. Olores. Depende. Pero. Está bien. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Y bueno chicas. Eso fue todo. De la cajita. De la. Bitchbox. Ahora me gustó más. Como. Como un consuelo. Pues de la. Ipsy. Y así que. El otro día estaba. Este leyendo los comentarios. De. De la. Ipsy. Y muchas chicas. Estaban diciendo. Que fue la peor. Bolsita. De este mes. Y a muchas no les gustaron. Pero bueno. Espero que para la próxima. Pues sea mucho mejor. Porque no sé. La verdad. Así como que la sentí. Como que. Nada que ver. Y pues si quieren ver. Estas. Las que no lo han visto. El video de la Ipsy. De este mes. Te las invito. Voy a poner aquí el link. Para que lo chequen. O sea en la caja de descripción. Porque. No. No sé. No me. No me gustó. Para ser honesta. Y también. Pasándonos a otra cosa. Hace. Como una semana. Dos semanas casi. Me fui. Este. A la tienda. La de. Button Body Works. Y ahí me compré. Unos cuantos cositos. Me compré. El set completo. De. Este. De esto que les voy a mostrar. Fui a la tienda. Y luego. Luego llegando. Realmente no iba a comprar nada. Simplemente iba. Pues. Estaba esperando a mi hermana. Y dije. Bueno. Voy a ir a bobear. ¿No? Pero llegué. Y pues ya saben. Que los trabajadores. Ahí te empiezan a hablar. Y todo. Y se me acercó un chavo. Y me dice. El chico. Este. Ay. Déjame ponerte lo nuevo. Que hay. Este. Se vende mucho. Y dije. Bueno. Ok. Y bueno. Pues me puso este. El de. Super Fruit Beauty Day. Que huele riquísimo. Es dos en uno. Es para el cuerpo. Y para. Y para las manos. Para abrarte las manos. Y se me hizo súper súper genial. Es como tipo. ¿Cómo se llama? Este. Un exfoliante. Y realmente me gustó mucho. En verano. Como les digo. No me gustan mucho los olores. Pero. Este aroma. Este aroma. Ay no. Me gustó muchísimo. Así que. Este es como el especial de verano. Porque. Está súper fresco. Huele a manzana. Y me gusta mucho. El aroma a manzana. No sé. Me encanta. Y bueno. Pues me compré este. El de cuerpo. De manos. Y para lavar. Y para exfoliar. Se me hizo súper genial. También. Compré este. El de la cremita. Para el cuerpo. No tiene que fallar. Para oler más. Y para darle así. Un toque más fuerte. Me compré el Sprite. Y me gustó muchísimo. Les digo. No huele muy exagerado. Huele muy fresco. Y pues. Así que. Si ven chicas. Y si lo ven. Súper recomendados. Este. Me dijo el chico. Que es uno de los más cortos. Están vendiendo. Y ya. Casi para acabar chicas. Me preguntan mucho. Por mi espejo. Este. El de Frida. Este lo agarré. En una boutique. En el mall. Y. Pero saben que. El otro día. Como me estaban preguntando. Mucho. Me metí a ebay. Y le empecé. Como a google leer. Y ahí. Buscándole. Todo eso. En fin. En por todas las redes. Y puse. Espejo de Frida. Frida Calomiro. O cositas. Así como. Para buscarle. Y si hay. Pero. Estos son. Diferentes estilos. Creo que la calidad. Como que cambia. Pero también. Les voy a dejar. Este. El nombre de la. De la tienda. Donde lo compré. Aquí en la caja de descripción. Ya que. Muchos me lo han estado. Chuleando. Y donde lo compraste. Y todo. Y si. Ahí fue donde lo compré. Me costó. Como. 20. 20 dólares. Y ya para acabar. Chicas. Les quiero mostrar. Mis dos favoritos. labiales. Que ahorita. Me encantan mucho. Los utilizo así. Nada más. Uno separado. O a veces los combino. Pero. Me encantan. Me encantan. Y bueno. El primero es este. El de MAC. Este se llama. Please me. Que es uno de mis favoritos. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Es este rosita. Y me encantan los tonos rosas. En mis labios. No sé. Se me hacen como que más juveniles. Y son muy bonitos. Un tono muy, muy hermoso. Y el otro es de la marca. De Milani. Este es el número 62. Mate. Pleaseful. Que es este rosita. También. No sé si viene siendo el mismo. No. Es un poco más. Más como que. Opaquito. Este es el de Milani. Y este es el de MAC. El de en medio. Y. Sí. No sé. Me gustan muchísimo. Y hacen una combinación. Perfecta. Ahí está. Y me encantan. Y bueno chicas. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Mis redes sociales van a estar en la caja de descripción. Y creo que ya me dio calor. Y chicas. Nos estamos viendo hasta la próxima. Las quiero. Y hasta luego. Bye. Y qué más. Y ya para irme a. Me estaban preguntando muchísimo por mi. Ay. Me pegué. Los saludos van para Claudia Jiménez. Silvido Ochoa. Que les recomiendo su canal. Va a estar en la caja de descripción. Muy recomendado su canal. Para Mari Tapia. Para Yandy Gómez. Que también tiene un canal. Y para Denise Miladel. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!